Pero donde algunos hubieran dicho, ya está, fin. Fueron solo 3 segundos. Solo 3 segundos bastaron para saber que algún día llegaría allí y lo vería. El mercado de Mike Long está muy cerca de Bangkok. Y son muchos los que se desplazan hasta allí, porque se encuentra ubicado sobre las vías del tren. Y es único del mundo. El tren pasa por el medio del mercado 8 veces al día. Lo que lleva a preguntarse por qué no han quitado el mercado allí. Pero parece que los vendedores estaban antes que el tren. Y los tailandeses, que deben ser muy cabezotas, decidieron mantenerlo. Aun con la molestia de tener que desmontarlo todo y volverlo a montar cada vez que el tren toca la boca. La estación desde la que parte el convoy está al otro lado de la calle, a escasos 10 metros. Por eso, porque el tren no ha alcanzado grandes velocidades, ha podido mantenerse este mercado que ocupa los primeros 200 metros de recorrido. La verdad es que no me decepcionó. 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 Y nos vemos en la calle. Can bring me back to you If I could, then I would I'd go wherever you will go We all hide for down I'd go wherever you will go Run away with my heart Run away with my heart Run away with my love Can you see how all of the feels around you? I'm like I can't hear you I can't hear you I can't hear you I can't hear you If I could, then I would I'd go wherever you will go We all lie, cause I would I'd go wherever you will go If I could turn back time I'd go wherever you will go If I could make you mine I'd go wherever you will go I'd go wherever you will go Ah, come on, come on, come on Ah, 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 come on Son solo dos minutos, pero solo por esos dos minutos merece la pena recorrer medio mundo, llegar allí y experimentar la sensación que te produce ver el tren pasar por medio del mercado de Marcos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!